Este es un poco más sangriento, y la historia dice que había un psicópata en esos años en el cual agarraba a sus presas y le sacaba la sangre, no importa cómo, pero le sacaba. O sea, 20, 20 y pico años atrás, claro, también. Como la bruja Uzma. La bruja Uzma comía cerebro para el chimento por trabajo, yo me comía para comer sangre de chongo. Ahí que estás poniendo, estás echándole gin. Ahí estás echando gin de base. Cuando le pongas la magia, yo te voy a pedir una cosa, perdón, te voy a poner que levantes el vasito y lo hagas a cámara porque de ahí no te toma. Ah, ahí te está tomando aquella, mirá. Claro, la magia. Quiere estar en todo el glóano. Tenemos a Dora que nos está haciendo de directora, que está haciendo un fuego de este programa. Gracias, Dora, sos lo más. Gracias. Bueno, ¿y ahí qué tenemos? Y acá tenemos la sangre. La sangre, mirá, mirá la sangre de la barbila, ¿cómo era la...? Barbila sanguinaria. La sanguinaria. Soy RH negativo, soy. ¡Ay, sangre rosa! Che, qué bueno, este, ¿eh? Este es el trago de barbila sanguinaria. Sanguinaria. Le pusimos gin, le estamos poniendo una onza. ¿Onza se dice eso? Sí. Una onza de sangre. Y lo terminamos con agua tónica. ¡Ay! ¡Muejejejejeje! Bárbila sanguinaria. Yo sabía que los chongos me servían para hacer trago. ¡Muejejejejejejejeje! Arrobacheta.ba A ver, ¿qué le vas a poner ahí? Ah, unos huesitos, mirá Los huesitos que quedaron después de haber chupado tanto Quedaron los huesos Te escupe los huesitos la barbilla sanguinaria Todo, todo Vayan a ver el trago por YouTube porque es un escándalo Con huesitos flotantes y todo de la víctima que comí La verdad que yo cuando me como un tipo Ya que estoy lo uso para trago Para trago Me como la carne, uso la sangre para trago Y lo huesito para decorar A ver, pasame, barbilla sanguinaria Señora A ver, acá está mi traguito A ver, ¿brindamos barbilla sanguinaria? ¡Ay, qué rico! ¡Tómense una copa! ¡Una copa de barbilla! ¡Qué rico! Muy bueno, Rodri Como este tiene mi nombre, me gusta más ¡Qué rico! ¿Escuchamos un temita de Madonna? Por favor, me encanta Madonna Que este año no me pude disfrazar como Madonna Porque la verdad le gané antes de tiempo yo Capaz que mañana se disfraza de mí ella ¡Ah, ah, 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 ah! ¡To do my tears of the morning! ¡Sink baby!